No hay nada de muebles que hay aquí, cuando nos venden para el carnaval de muchos años, ya sabrán también, está de Ketu Ketu, voy a poner otro negociante también, no hay ninguna venta, más después de ir a fondo, no hay ningún ambiente que hay aquí, no está comprando nada, casi nada. No, no está comprando nada, más para que se abren, más para que se abren, más para que se abren de Punda y otra banda, también en Santa María Salina, así que hay un montón de cosas que hay aquí, así que hay un problema que se abren. ¿Cuándo hay algo más que se abren, meneer? Me tengo casi siete años que abren, y aquí hay más que se abren. Meneer, usted está ahora en no en el turista Punda, ¿por qué? Bueno, Bueno, yo creo que es interesante para ver más las experiencias locales de la ciudad y de turísticas. Entonces, turísticas hemos ido a la parte de la ciudad, porque hay que estar allí. Pero yo creo que es muy divertido a una copa de café de aquí, para ir a esta ciudad en a ver cómo más la parte de la ciudad de Willemstad es. Hay problemas de la ciudad de Willemstad a la parte de la ciudad, que todos los turísticos pueden vender a la otra parte. ¿Puedes vender también a esta parte? Sí, justo, antes. Yo creo que, para buscar nuevas slippers, lo haría más aquí que a la parte de turística. Así que espero que me encuentro un poco más y puedo comprar algo. Sí, absolutamente. ¿Tienes que necesitas para el carnaval de slippers? Sí, sí, esta época. ¡Gracias!